Ey yo, ey yo, ese remo en el beat, chato 473, es el pan que en los controles, es el... Evita los problemas, no pasa nada, todos tenemos pelo a la chingada A gusto y contento mi camarada, goza la vida hermano que esta se acaba Evita los problemas, no pasa nada, todos tenemos pelo a la chingada A gusto y contento mi camarada, goza la vida hermano que esta se acaba Tengo un chingo de problemas pero neta que me valen Me compre un boleto pa' volar y dije dale, tire las herramientas y que crees deje mi jale Me dicen que estoy loco pero yo digo que chale Ya no tomo importancia de lo que pueda pasar Ya vivo mas a gusto vieras que a todo dar Piensan que yo soy un tonto pero ellos no estan aca Ando bien relajado como tal un rastamán Viviendo la vida relajado, la vivo mejor y en la noche velas Me alumbra a mi el señor ve, la vida es bella Como quiera que estoy viendo las estrellas Sin preocupación, a veces con un poco de meditación Camina, sal y mira como es la canción Deja que todo pase, escucha el corazón Deja que todo pase, que te lo razón Evita los problemas, no pasa nada, todos tenemos pelo a la chingada A gusto y contento mi camarada, goza la vida hermano que esta se acaba Si ando al punto no me interesa nada, siempre en modo tranquilo con la plebada En esta vida vaga nos iremos sin nada, lo que aqui no me cuadra solo va de pasada Hay muchos que quieren joder, andamos mas prendidos que la vaina Mientras veamos amanecer, prendemos el cerro pero sin flama A veces sufro por estrés, por culpa de la mala fama De rato ya no se que hacer, pero hago como que nada pasa Siempre hay un nuevo día, una solución Hay muchas opciones para ser campeón Aprendiendo de los errores de ayer y hoy Sacándolos a flote con ritmo y flow Con el ánimo siempre por encima La mirada hacia arriba, derecho camina Disfruta tu vida que rápido termina Baila esta melodía, los problemas olvidan Evita los problemas, no pasa nada Todos tenemos pelo a la chingada A gusto y contento mi camarada Goza la vida hermano que esta se acaba Rap Trap Records Rap Trap Records Rap Trap Records Rap Trap Records